Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 51 creo y bueno en esta ocasión caos nos enfrentamos a una alianza muy sospechosa ok porque esta alianza nos hizo cada pelea amigos que eh... pa que les digo se mando el reporte pero pues estuvo muy extraño hicieron peleas que nunca se imaginarian que podrian hacer entonces bueno primera pelea que nosotros teniamos que bajarnos Adam Warlock nos toco llevar en esta ocasión America Chavez, Kate Bishop y Cushalita del Amor creo bueno esta primera pelea contra Adam Warlock nada de que preocuparnos la verdad America Chavez pega con ladrillos entonces es muy muy difícil de que pueda yo perder esta pelea a menos que el Adam Warlock active su pot y bueno tiro el especial 1 ya con 4 dimensiones prácticamente consigo mi especial 2 de vuelta después de tirar el primer especial termina la animación de su pot gracias a la dispersión consigo poder y vean nada más ese crítico de ese especial 2 una pelea realmente sencilla y bueno en la siguiente pelea amigos ay... aquí todo por querer ahorrarme un potenciador de 3 minutos se complicó muchísimo la cosa ok entonces aquí es donde van a ver que si ustedes se preguntan por qué esa araña activó imbloqueable al inicio de la pelea se debe a que este tipo desplegó con maestrías suicidas ok luego me di cuenta porque dije oye por qué tenía el imbloqueable activo dije mmm que raro bueno conseguí mi barra de poder por lo tanto voy a poder tirar mi especial 1 entonces tiro aquí mi especial 1 lo especial no los puede autobloquear entonces aquí ya no me preocupa para nada la pelea nada más tengo que tener un poco de cuidado de no perder mi ola de frío y creo que en esta pelea la pierdo no recuerdo creo que no tiro mi especial 1 de vuelta al final me ahorro el potenciador de una barra de poder pero vieron que si me terminó golpeando en esta pelea la araña pero pues nada de que preocuparnos pudimos controlar muy bien la pelea y ahora pasemos a la siguiente ok siguiente sección 2 camino 5 en esta ocasión el de la sección 1 era el camino 1 y nos tocaba bajarnos al spider punk entonces mi estrategia era simple amigos ok la misma estrategia que la araña clásica y cometimos el error de irlo a atacar después de activar nuestra habilidad en teoría el spider punk es counter de kate bishop en ese aspecto porque cuando lo aturdes de esa manera por su habilidad de eludir no lo aturdes es una interacción muy un poco extraña he de decir ok entonces bueno tenía que tener cuidado porque estaba en la fase de bloqueo automático pero pues quería pausar esa ola de frío para que no se complicara tanto la pelea entonces aquí ya hago combo de 5 con un poco de miedo de que me hiciera bloqueo automático porque mis golpes normales si me puede hacer bloqueo automático pero pues sacamos la pelea que era lo importante nada más nos echamos un orbecito y aprovechando que todavía tenía el potenciador de una barra de poder pues bajarnos a este destroyer entonces mi estrategia aquí amigos es mantener un poco de distancia para activar la habilidad de Kate Bishop así podemos activar la furia del nodo de interceptar ese es un un buen un buen trick ¿no? de que de que pues así puedes interceptar a destroyer sin necesidad de arriesgarte y bueno aquí nuevamente tiro el especial 1 acumulo 2 olas de frío con la furia es muy difícil que destroyer sobreviva ante todo este daño y pues si al final fue una pelea muy accesible para mi fue muy fácil y ahora en el nodo el siguiente nodo era el primer subjefe que me tocaba era el antiguo nodo 25 ahorita creo que es el nodo 39 y nos tocaba bajarnos a gladiador aquí tenía dos opciones utilizar a Cushalita del Amor o utilizar a Chávez ¿no? entonces dije bueno con Chávez puedo controlarle el poder que gane en caso de que yo active alguna mejora entonces vamos con Chávez y vean nada más ese especial 1 que tiro amigos y listo se acabó la pelea Chávez amigos simplemente hermosa bella increíble luchadora y pues bueno aprovecharla que la tenemos en rango 3 también ¿no? entonces pelea súper sencilla compré una recarga completa porque pues teníamos todavía unas cuantas peleas que hacer ok la primera de esta era Gor ustedes ya me han visto bajarme a Gor en este nodo con Cushala y es increíblemente rápido esta vez no va a ser la excepción miren nada más tiro un especial 2 consigo casi mi especial 2 de vuelta y gracias a que tira el especial 1 él Cushala consigue poder mediante la dispersión mística del inicio y consigo dos barras de poder de nuevo entonces sí aquí se acabó esta pelea amigos qué locura en menos de un minuto hicimos dos peleas seguidas de subjefes amigos subjefes que en teoría tienen más vida y no en teoría es un hecho que tienen más vida entonces siguiente nodo nos toca contra la misma persona que había desplegado al Spider-Man clásico y que se sabía que tenía suicidas entonces dije bueno entonces Bullseye va a ser todavía incluso más fácil sí voy a recibir algo de daño en bloqueo es normal pero en esta pelea la verdad no me preocupa como ustedes saben Cushala tiene resistencia energética por naturaleza entonces no me va a hacer tanto daño el alto voltaje a menos que acumule demasiados vieron que acumule 4 y al final sí terminé perdiendo vida 5% no fue mucho pero pues también el otro nodo de Hazard es el nodo de incineración entonces nada de qué preocuparnos si tengo una desventaja de alto voltaje incluso me curo entonces sí al final terminamos esa pelea sin problema alguno súper sencilla y ahora en la última pelea chavos nos toca bajarnos a spot ok aquí dije bueno tengo demasiados potenciadores de invulnerabilidad y si mejor uso el potenciador de invulnerabilidad y no utilizo potenciador de una barra de poder dije que puede salir mal amigos no lo intenten en casa sobre todo si pelean contra un personaje que se beneficia del nodo global ok entonces aquí consigo mi barra de poder y dije bueno lo logramos pero aquí cometimos un grandioso horror amigos como había activado su habilidad intocable no pude pausar lo que es la ola de frío entonces me vi obligado a tener que baitear esos dos golpes en defensa lo cual me dejó roturas y al final terminamos perdiendo nuestra ola de frío entonces yo así de que uy ok conseguimos una barra de poder de nuevo venga pepe no la cajetes pero como ustedes pudieron ver ese especial uno que tiré no me fijé que había yo cambiado mi flecha la cambié a flecha tranquilizante y la flecha tranquilizante es una desventaja por lo tanto no se aplicó y ya había activado su intocable estaba yo arrinconado amigos y lo peor que podía pasar sucedió entonces imagínense como me sentía yo en este momento chavos solo imagínense yo al 42% de vida y bajando y el spot todavía arriba de la mitad de vida entonces consigo mi barra de poder tiro el col snap yo así de que ok pepe tranquilo trata de mantener esa ola de frío me hace parry porque no tenía todavía activa mi habilidad para ignorar la parada entonces me terminó golpeando pero el potenciador de invulnerabilidad se activó porque pues todavía no lo habíamos activado y aquí digo all in vamos todo lo logramos amigos fue horrible esa pelea no se los recomiendo vayan a lo seguro con potenciador de una barra de poder podrían tomarlo de prueba de que un potenciador de una barra de poder y un potenciador de vulnerabilidad no es lo mismo en ocasiones puede ser problemático no utilizar el potenciador correcto y bueno al final terminamos ganando esta guerra amigos a pesar de que esta alianza murió 13 veces era para que hubiera muerto como 30 pero hubieron 2-3 personitas de esa alianza que hicieron peleas muy extrañas como se los dije se llegaron a bajar incluso a serpiente se bajaron a onslau de jefe con con silk que es inmune aturdimiento el onslau como pudieron hacerlo sin perder vida fue fue tremendo y peleas rápidas entonces les digo 2-3 personitas que tienen en esa alianza media extraña que no podemos garantizar pero pues al final de cuentas creo que mis compañeros mandaron reporte y pues toca esperar a ver que es lo que hace Kabam si los checan o no pero pues al final nos llevamos la victoria y si se preguntan un poco de que onda con la puntuación bueno un compañero de otro grupo se le olvidó matar a un subjefe y le picó erróneamente a un botón y pues prácticamente se saltó a un subjefe entonces saltarte a un subjefe amigos equivale a 5.5 bajas entonces a pesar de que ganamos por gran diferencia de bajas 13 a 7 que creen en realidad por haber dejado un nodo quedamos 13 a 12 entonces casi perdemos una guerra que no debimos de haber perdido desde el primer momento pero pues al final ganamos entonces si amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo sea video y sin más yo los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye chau chau Gracias.